No nos sorprende de que hoy, por ahí muerto el líder político de Chubut Somos Todos, que es Mario Das Neves, empiecen a aparecer algunos sectores de la justicia con interés de investigar. Lamentablemente no se hizo antes. Entonces, sí sabemos que, por supuesto que es un escándalo político, y creemos que tienen que ir presos todos los que tengan que estar ahí, porque hoy lo que ellos se llevaron le falta a la gente de Chubut. Hoy no se puede pagar los sueldos y la gente por eso tiene más bronca y tiene razón. Lo lamentable es que hoy faltan los hospitales, hoy está cortada la obra social en muchos lugares y esta gente ha vivido como si fueran reyes. Lamentablemente eso genera más bronca y más indignación en la sociedad. La pregunta es también, ¿son solamente ellos? ¿Cuesta a veces creer que no sepa más gente de esto y no esté involucrada quizás más gente, o por lo menos enterada de esas situaciones, hoy exfuncionarios pretenden salir a despegarse de esto diciendo, bueno, yo a mí me tocaba solo firmar, no tengo idea, no sé qué es lo que pasaba más abajo o en la puerta de al lado? Bueno, yo creo que hoy la justicia está dispuesta a investigar. Probablemente porque ya no tenga miedo, probablemente porque estuvo durante un tiempo, no sé, inhibida de hacer alguna investigación. ¿Con la figura del ex gobernador Das Neves? Sí, sí, con la figura del ex gobernador Das Neves, la verdad que estamos todos sorprendidos y satisfechos de que la justicia esté cumpliendo el papel y el rol que debe cumplir.